Y ayer fue un escandalete en el Circo Rodas cuando llegó Susana Jiménez. No había una cámara, no había una cámara. La salidora, Susana. ¿Cómo? Sí, por plata. La salidora. La salidora, mi amor. No hay demonios algo. No puede ir. Susana la espera del circo de ayer, el Martín Fierro del domingo. Por supuesto, y el lunes va a estar en la gala del Favaloro. Todo. Por 100 años. Así que está como loca. Pero bueno, hablamos con Susana. Todos los medios la querían acosar. Tuvieron que hacer una barrera. Estaba el Ebrino, estaba Rodolfo Fazle, Telefe. Una barrera, el chofer. Para que no hable. Por favor, no hable. Aclaró el tema de la imamor, habló otra vez de Barley. Oscureció. Televisión va a ser el año que viene. Ya se sabía, ella quiere solamente hacer su programa. Especiales. El programa, el año que viene. Ella lo que quiere es la entrevista, el musical, un juego y me voy a casa. Así la queremos ver. Cuando venga Polino quiero hablar porque ella hace algo especial este domingo. Hace dos cosas. Sí, dos cosas, pero no sé qué. Ahora vamos a contar todo. Pero antes, vamos a ver a Susana Jiménez. ¡Paga la prata! Pasadas las ocho y medio de la noche, llega Susana Jiménez al Circo Rodas. Y una multitud, un enjambre de periodistas y fotógrafos la esperan. ¿Qué pasa el circo de chicas? Sí, mi abuelo me llevaba, mi abuelo paterno me llevaba siempre. ¿Querés que los...? Había animales y ahora estoy contenta que no hay animales. Siempre protectora de los animales. Siempre, 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 siempre. ¿Crees que estos Martín Fierro van a hacer un circo? No, espero que se haga perfecto como siempre. Yo como no estoy nominada, estoy tranquila, no importa nada. Voy tranquila. Jay no tiene lugar en la mesa. ¿Vos le das lugar en tu mesa? Los míos están ocupados, pero él debe tener su mesa tranquila. No, pero digo en el sentido figurado. Sí, por supuesto que sí. Sus, querida, hablemos con Jay. Dice que te agradece mucho el apoyo, pero no los argumentos que usaste. ¿Qué argumentos? Eso de que la prescripción... Sí, sí, pero... Pero qué pesa... No, 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 no. Yo no... De eso no lo... Lo dije, pero no con Jay. Lo dije el día que me dijeron que estaban jorobando con... Alejandro. Claro, y yo no quiero hablar más, pero... Yo quise decir que prescribió porque es algo antiguo. No podemos empezar con qué hizo la gente hace 30 años. A partir de ahora y ya está. Porque no, no mataron a nadie. ¿Para vivir vas a vivir acá o vas a vivir en Uruguay? Yo voy a hacer teatro en Uruguay en el verano y después vuelvo. El año que viene a la tele. Después de este año se termina la temporada teatral y te vas a dedicar a la televisión. A la televisión, sí. Sí, el teatro me enloquece, pero ya me agota. ¿Extrañabas la televisión? No, 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 no. No, no, descansé bien. Bueno, estuve enferma un año y después de un descanso viví barro, barro. Es una vida muy tranquila en Uruguay, ¿no? Muy, muy. Bueno, hay que escuchar la nota que va al aire porque nosotros, nuestro comentario es maravilloso. Es una auténtica Susana Jiménez. Lo que dijo, y es un poco fuerte, que si tuviera lugar en su mesa, que no lo tiene, porque va Mecha, va Manu con su novia. Ah, el nieto. Por supuesto, en la mesa de Chiquita, de Susana, siempre está Mauser y, bueno, etcétera. El tema es que dijo que si hubiera lugar en su mesa, ella no tendría problema que se siente con ella. Jay Mamón. Así que bueno. Lo más tremendo me parece que... Pero Jay va a la mesa de... Redobló. De Morphy. De Morphy. Redobló la apuesta. ¿Se acuerdan que la otra vez había hablado de Marley y había dicho esto de, bueno, fue hace muchos años, ya pasó, ya redobla la apuesta y vuelve. No es que se arrepintió. Le quieren sacar plata. O dice, se tomó mal, dice todo lo que es viejo, viejo, ya pasó, es de acá para adelante. Indudablemente es lo que ella opina. Porque, digamos, es la tercera vez que lo dice y no se arrepiente y no cambia su manera de pensar. Y también está en todo su derecho de opinar lo que quiera. Obviamente, uno opina sobre lo que ella opina y decís, no está bien, Susana, lo que está diciendo. Pero coincido con lo que dijo Carmen, si esto lo dice cualquier otra figura... Pero si la estamos matando a Susana... ¿Por qué tiene este crédito a Susana? Perdón, perdón, perdón. Si la estamos matando a Susana con esto, la estamos criticando a Cedro. Como morir. Por el público. Yo siento que no la beneficia. No sé si Moria tendría, perdóname, Guido, este crédito. Me gustaría analizar el fenómeno, Susana. Para mí es una teclonada. Tiene tanto crédito con el público. Pero toda la vida. Es que el público la ama. Ustedes ven lo que pasó en el día de ayer en el Circo Rodas. La gente se tiraba a Susana Jiménez. Más allá de todas las cosas que dijo y todas las cosas que nosotros podemos opinar. La gente sigue avalando y mucha gente está de acuerdo con el pensamiento de Susana. De hecho, en las redes sociales ves que mucha gente la critica por lo político, por Uruguay, por la plata, el candy crash, el 70%. Pero otra gente de verdad apoya a la mujer de Susana. Bueno, la cargaba aunque se vino por el tema del agua. Se vino a bañar al cabo y no de un... Más allá de la libertad. Susana cobren dólares todo. Ayer cobren dólares. Cobren dólares lo que va a ser en Uruguay en el teatro. Cuentos de teatro en Uruguay, cobren dólares. Ella vive en dólares. Chicos, tomámosla. Más allá de la libertad. Vamos a contar que Susana dijo que va a cumplir una edad interesante. En enero se despide del teatro. Ah, un mono era lo que tenía. Qué lindo lo que dice. Se despide del teatro en Punta del Este. Haciendo piel de juguera. Va a ser su última temporada total. Para mí no se despide el agua. Bueno, lo que dijo. Porque siempre la convence. Yo le creo, no, el teatro puede ser. Yanke Levy se la convence. Igual el teatro le costó mucho. Y yo lo que digo siempre de Susana para mí es inimputable. Esa es la palabra que le cabe. En el sentido de que la gente, como le decís, avala todo lo que está diciendo. Pero está más allá de la aliviandad con la que ella habla de un tema tan particular y complicado. Evidentemente expresa, nos guste o no, esté bien o esté mal, cómo piensa una parte de la sociedad. Y hay gente que se siente identificada con lo que dice. Lo que pasa es que ella... A otra la matan. Pero porque ella ocupa un lugar tan importante como comunicadora que tal vez tendría que hacer como hace Mirta. Educarse, aprender y no decir que no está mal. Es Susana, tiene 80 años. No importa. Noaría, de mal. Noaría, de mal. Noaría, de mal. Vencer a las bodas. No, niña, niña. Noaría.